¡Suscríbete al canal! Pero no importa, avancemos igual. Avancemos, les cuento. No sé lo que hice de que lo dijera Elisabetta, porque ella es hincha de River. Además de todo ese currículum, Carlitos Tomada es hincha de Boca y fue Rugger. Así que, Carlitos, te dejo en comunicación con dos comunicadores que están estrenando el programa, Omar Plaini y Carlos Vila. Muy bien, bueno. Buenos días, embajador. Omar, Carlos. Buen día, Carlos. Un gusto, un gusto realmente tener a Carlos Tomada con nosotros, al embajador en México, un hombre del trabajo con el que hemos compartido muchísimos años la discusión del mundo sindical, del mundo laboral. Y tenerte con nosotros, Carlos, para nosotros es un inmenso placer. Quiero agradecerte porque además sé algo que los oyentes no conocen, que desde el 10 de diciembre, cuando dejaste la función como ministro de Trabajo, tengo entendido, no hablaste más en los medios y en la prensa. Como legislador. Pues, perdón, cuando dejaste como legislador, exacto, cuando dejaste como legislador, de allí para acá, no saliste en los medios, no estuviste en la prensa, así que nos son orgulleses que nosotros, en esta humildad de este programa que denominamos Charlas con Olor a Tinta, como Hombres y Mujeres de la Gráfica, que por otra parte, te digo, el nombre lo puso Karina Mercadante, hija de un carillita de la canción de Constitución, que es mi compañera. Nos pone muy orgulloso a Carlos Vila, a mí y a todo el equipo que estés con nosotros, Carlos, bueno, saludarte, y ya te saluda Carlos Vila. Y por ahí a veces recordamos los encuentros que teníamos con vos en el ministerio, lleno de muchas anécdotas, muy lindas anécdotas, pero con esa característica que a vos te suele definir, un hombre del mundo del trabajo con una lealtad impresionante que nos ha hecho a nosotros reconocerte, y aún hoy te seguimos reconociendo como un hombre íntegro. Gracias. Carlos, buen día. Una preguntita para ser punta y para... Siempre es digno reconocer en vos y en Noemí Real, compañera de tantos años de ministerio, cuánto lucharon ahí en esos doce años de paritarias, de situaciones difíciles, pero de libre discusión de empresarios y trabajadores. Un gobierno durante doce años que brindó la posibilidad que muy pocos en mucho tiempo de la Argentina se haya podido, en libres discusiones, discutir los salarios de los trabajadores. Una cosita, Carlos, quisiera, ya que quiero agradecer tantas palabras y tantos... que también son mutuos, porque del otro lado tengo a tres inmensos compañeros de militancia, de discusiones, de debates, de preocupación por nuestra querida patria. Pero siempre cuando pasan estas cosas, yo necesito hacer una precisión que creo que nos hace bien a todos. Yo reconozco que esta cuestión de haber estado doce años en el ministerio de trabajo y que no solamente haya sido estar, sino que haya sido un momento de recuperación de derechos, de ejercicio pleno de la libertad de negociar y de organizarse sindicalmente, que se debió a dos razones fundamentales. La primera, que yo tuve dos presidentes a los cuales el trabajo le importaba. No quiero decir más que eso, que el trabajo le importaba, era una centralidad dentro de sus políticas públicas. Nunca, ni en la crisis más profunda, ni en los momentos de mayor deterioro que tuvimos en algún momento económico, esto significó que quiera tocar, rozar o retroceder en alguno de los derechos y avances que se habían logrado. Y lo segundo, la segunda razón, es que yo tuve, tal que va a ser, bueno, lo fue, pero sin lugar a dudas lo fue, un equipo extraordinario, extraordinario, encabezado por Noemí Regal, por supuesto, largamente, una imprescindible, como yo la llamé alguna vez, pero luego un enorme equipo de hombres y mujeres, en todos los niveles del Ministerio de Trabajo, que llevaron a cabo una tarea con un compromiso enorme. Solamente eso y a los bifes. Te toca ahora otro trabajo tan, tan largo como este, que pasaste. Recuperar unas relaciones con un país durante muchos años difíciles, por las condiciones del país donde vas, donde había presidentes de otro origen político, y ahora este es un presidente obrador que está más coincidente con las políticas que nosotros tenemos como premisas. ¿Qué expectativas tenés? Bueno, primero lo ha definido perfectamente vos, ¿no? Bueno, cuando creo que utilizaban la palabra recuperar o relanzar o lograr alcanzar un nuevo vínculo. A ver, México es una de las tres mayores economías del mundo, de América Latina. Brasil, México y Argentina. Con Brasil está claro el nivel de integración, de conflictos, pero también de intercambio económico que tenemos históricamente. La verdad que hay razones que lo explican, pero es muy notable la diferencia que hay en nuestra relación con México. México es un país de 120 millones de habitantes, es un país inmenso, es por un lado, además es un importador, tal vez creo que uno de los más importantes importadores de la región a la Argentina, y el nivel de nuestras exportaciones a México es bajísimo. Pero además de eso, lo más importante, es que México y Argentina tienen historias, tradiciones, culturas, que se parecen mucho más entre sí que, por ejemplo, con Brasil. Y no lo quiero plantear contradictoriamente, sino diciendo que la posibilidad de desarrollo de un vínculo comercial, cultural, intelectual con México es inmenso, es inmenso. Y como también dijiste vos, bueno, nos encontramos ahora con un gobierno, el partido es Morena, que dejó atrás al PRI, a los largos años del PRI, y a los recientes gobiernos más de derecha del PAN, y esta es una novedad importante para la región, porque además López Obrador ha decidido mirar más hacia el sur, está claro que así como nosotros mirábamos más a Brasil, o a Europa en su momento, México tiene, yo diría, demasiada frontera con Estados Unidos, como para no prestarle particular atención. Sin embargo, dentro de sus distintas medidas, distintas políticas, que López Obrador ha dado por llamar la Cuarta Transformación, en México, una de ellas consiste en reforzar y profundizar los vínculos con Sudamérica. El canciller ha tenido, bueno, empecemos por el comienzo, Alberto y López Obrador han tenido un muy importante encuentro, con una gran empatía entre varios, y una coincidencia sobre las necesidades de producir transformaciones a favor de los más vulnerables, del fortalecimiento de los derechos civiles, del fortalecimiento de la democracia, de la presencia del rol del Estado, y eso nos permite entonces encontrar un camino para empezar a trabajar esto que yo quisiera protagonizar o acompañar, que es por otra parte la directiva que me ha dado Alberto de profundizar nuestros vínculos políticos y económicos con México. Así que el desafío es grande, no son sencillos, ambos países tienen sus tradiciones, también sus reservas y sus conflictos, porque tenemos tensión en cuanto a los productos a exportar, pero hoy se observa una gran voluntad por parte del gobierno mexicano, y obviamente por parte nuestra, el canciller Felipe Solá fue en el mes de enero y me invitó a acompañarlo al relanzamiento de la CEDAC, otro ámbito latinoamericano que había sido abandonado en estos cuatro años de neoliberalismo en la región, y donde México asumía como presidente pro témpore, y ahí también se ha tejido un muy buen vínculo entre el canciller Solá y el canciller Erbrard, una persona muy importante en la política mexicana. Así que también esto va a contribuir, todos sabemos, lo estamos viviendo, las dificultades que tienen los gobiernos que quieren salirse del neoliberalismo para gobernar en estos tiempos, pero bueno, ese obstáculo sabíamos que lo teníamos, y vamos a avanzar entonces en esta tarea. Carlos, dos preguntas, una, vas a tener un enorme desafío en el sector metal mecánico, sabes que ahí competimos con los hermanos mexicanos, tenía una opinión tuya, y el otro, ¿qué opinás de lo que se viene post pandemia? Porque los informes que tenemos del AIT, vos lo sabés, van a perder cientos de millones de empleos, lo que está determinando la Organización Internacional del Trabajo, me gustaría una mirada tuya con respecto a todos los temas. Bueno, a ver, con respecto al primero, por supuesto que sabemos, y es un nudo, un nudo casi central, en el diálogo económico y comercial, la cuestión de la industria automotriz. Por supuesto que la Argentina va a defender los intereses de nuestra industria y de los trabajadores, es un tema que he conversado con el secretario general de Lesmata, Pignanelli, y por supuesto, también con el sector empresario. Bueno, es cierto que tenemos un acuerdo que tiene pasos y plazos para cumplir hacia una suerte de libre comercio. Bueno, nosotros queremos explorar otras alternativas, buscar otras formas, e inclusive ofrecer mecanismos donde nosotros podamos mejorar nuestra competitividad en relación al mercado mexicano. Por supuesto, sin afectar, como suelen hacer cierto pensamiento dominante, siempre buscar la mejora de la competitividad por el lado de los salarios y de los derechos de los trabajadores. Nosotros ese camino no lo vamos a transitar. Creemos que se pueden explorar otras alternativas y, bueno, y empezar un diálogo y veremos cómo termina. Con respecto a lo de con respecto a lo de la OIT y a la salida de la post-pandemia, la propia OIT habla que en la Argentina se podrían llegar a perder 700.000 puestos de trabajo. A ver, la pandemia es un hecho que nos ha parecido intempestivamente. La Argentina ya tenía una crisis social importante y un problema con su deuda externa también importante que nos daba como un escenario complejo. Ahora debemos agregar a estas dos crisis, la crisis de la pandemia y la verdad que hay que ser mago para decir cómo esto va a impactar en la salida, en lo que se ha dado en llamar en la vuelta la normalidad. Pero yo digo, siempre digo, el después es ahora. Quiero decir con esto que lo que hagamos ahora, lo que estemos haciendo ahora, las medidas que vayamos tomando ahora, van a tener sin lugar alguna repercusión en la salida. No podemos imaginar un final ya predispuesto, ya predispuesto. Me da la impresión que lo estamos elaborando. Se habla mucho del infarto que va a tener la pandemia y yo pensaría un poquito en el seguimiento que va a ir dejando. A ver, lo primero, se ha recuperado el valor del Estado. Ha habido una revalorización de la necesidad de la presencia del Estado. En algunos sectores solamente limitado a la salud, a la intervención en materia sanitaria. Pero si lo miramos un poco mejor, hoy tenemos un Estado que no solamente interviene en la cuestión de la salud, sino que aparece como un actor relevante para evitar quiebras de empresas o cierren. Se presenta como un protector del trabajo, ¿no? Podríamos enumerar algunas cosas, algunas medidas entre paréntesis, sabiendo que Omar ha tenido su experiencia parlamentaria importante. los otros días se produjo un hecho que en terreno de lo simbólico, no quiero ir más allá, pero en terreno de lo simbólico me llamó la atención, que fue que en un mismo día estaba reunido la Cámara de Diputados tratando un muy digno proyecto de teletrabajo y al mismo tiempo en la Cámara de Senadores se estaba ratificando, convirtiendo así a la Argentina en uno de los primeros países que ratifica el convenio de la OIT sobre contra la violencia laboral. Es muy difícil encontrar un país que en medio de este contexto que todos sabemos la densidad que tiene esté destinando un tiempo para seguir insistiendo en los valores del trabajo, en los derechos protectorios, en garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Me parece, vuelvo a repetir, desde lo simbólico muy indicativo, ¿no? Carlitos Tomada, te agradecemos este paso por esta charla con olor a tinta. Tenemos otro programa que nos corre, nos hubiéramos quedado mucho tiempo más. Te agradecemos y te deseamos muy buena suerte en tu gestión en México. Te saludamos Carlos Vila, Omar Plaini y te agradecemos. La verdad que es un gusto te cuento muchos oyentes desde ayer que mandamos el mensaje que salió por las redes diciendo qué honor que esté tomada y hoy muchos que dicen qué lindo que haya un programa que hable desde lo gremial y desde los trabajadores. Así que muchas gracias Carlitos. ¿Qué querés que haga con semejantes interlocutores? Son un estímulo. Gracias, Carlos. Gracias por la un abrazo grande. Muchas fuerzas todos. Vamos. Chao.